Con los pies lastimados, vengan a soñar, con dolor en el rostro, por rastrarte. Con agujeros, de sentido descansar, en mi mato y volar, de trabar. Mi noche es sorprendida, mi noche es de suspensión, viví a cortos, días de decisión. ¡Ven allá! ¡Porque no! ¡Quieres la voz! ¡Corelló! ¡Que completo estoy! ¡Que completo estoy! Ya no tenemos nada Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! ¡Sos un lúter y no te quiero ver nunca más en mi vida! ¡Nunca! ¡Ilusión! ¡Amor mío! ¡Quiero olvidarnos! ¡Que existimos! ¡Porque no voy a cambiar mi vida! ¡Vivo no basta terminar la tuya! ¡Hoy espero que me traguen la mierda! ¡Porque nunca alcancé ninguna pena! ¡Siempre quise alguien como vos! ¡Pero nunca llegó hasta hoy! ¡Solo espero que me traguen la tierra! ¡Porque nunca alcancé ninguna mierda! ¡Siempre quise alguien como vos! ¡Pero nunca llegó hasta hoy! ¡Si nos ven! ¡Ah! Dejarme hoy distra la victoria del juego, podemos cambiar, A todos los inciendos desde oscuro y sepa confiar 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 Somos 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 El bien que la venta es la estructura que sostiene el mal Que la visión de esta sociedad en finca y cada partícula de vida 1, 2, 3, 2 Somos 1, 2, 3 Somos 1, 2, 3, 2 Somos 1, 2, 3, 2 ¡Ya vamos para! 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 Están sonciando el verano, nosotros el lucillo, el acto del año Madre vencido, tira del carro, se pasea entre autos importados Niño a viento, pira con amor, pero igual sin florado ¡Que caiga! Más de plata que no ¡Que de nada! ¡Que caiga! Más de plata que no ¡Que de nada! ¡Que de nada! ¡Que caiga! Más de plata que no ¡Que de nada que caiga! Más de plata que no ¡Que de nada que caiga! Más de plata que no ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando en realidad debimos haberlo hecho Y es como si el sol se hubiera cansado de esperar Y es como si el sol se hubiera cansado de esperar Fuimos como rosas que nunca se molestaron en terminar Cuando en realidad debimos haberlo hecho Fuimos como rosas que nunca se molestaron en terminar Cuando en realidad debimos haberlo hecho Y es como si el sol se hubiera cansado de esperar Y es como si el sol se hubiera cansado de esperar Y es como si el sol se hubiera cansado de esperar No, no, no No